Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto EPG Patsala de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Jamia Milia Islamia en Nueva Delhi. Aquí nos encontramos en el módulo 12 del paper Introducción del cine español sobre el gran realizador Carlos Saura. Este módulo es una continuación del módulo 11. Aquí recorremos la filmografía de Carlos Saura desde principios de los años 80 hasta sus últimos trabajos. Con el coreógrafo Antonio Gades, Saura realizó tres películas producidas por Emiliano Piedra, Bodas de sangre de 1981, Carmen de 1983 y El amor brujo de 1986. El musical que Saura propone en estas películas es un género original donde la danza se integra en el lenguaje cinematográfico de una manera nada convencional y muy distante de los modelos anglosajones. Bodas de sangre aparece como un intento de desmitificar el falso andalucismo de ciertas proyecciones culturales españolas. Carmen se concibe como una denuncia de las falsificaciones extranjeras de lo español que los propios españoles han asumido como propias. El amor brujo reivindica la originalidad del framenco y de la cultura gitana. En estas películas, Saura arroja una mirada crítica a una serie de imágenes sobre España centradas en el pueblo andaluz y las tradiciones gitanas que fascinaron a los escritores y pintores románticos del siglo XIX y que tanto han influido en la percepción que otros países tienen de España. Su película Llanto por un bandido ya ahondaba en 1964 en la falsedad de las representaciones de España que producían artistas extranjeros. El Ministerio de Información y Turismo del régimen franquista de los años 60 no dudó en seguir fomentando semejantes representaciones de una España exótica, siguiendo una tendencia que muchos españoles habían asimilado como propias. Aunque cada una de las tres películas de Saura con Antonio Gades ha sido concebida de manera diferente en relación a las fuentes que las inspiran, las tres comparten una actitud crítica ante las falsificaciones que tanto extranjeros como españoles han generado sobre España. La idea de rodar bodas de sangre surgió de la siguiente manera. Su amigo y distribuidor de películas, Emiliano Piedra, llevó a Saura a una actuación privada de Gades y su grupo. Saura, inicialmente escéptico, temía encontrarse con un ballet gitano estereotipado. Sin embargo, lo que Gades ofreció fue un ensayo general en una sala enorme del edificio antiguo del ballet nacional acondicionada para el ballet con una pared entera cubierta de espejos, ventanas inmensas y altos techos. Saura recuerda la experiencia como algo inolvidable. Una vez decidieron comenzar con el proyecto, los realizadores se enfrentaron a un problema básico. El espectáculo de Gades llegaba a una hora y la distribución comercial requería una mayor duración. Se propuso añadir una especie de prólogo en el que los miembros de la compañía de Gades irían llegando a la sala de ensayos, seguidamente se maquillarían y prepararían para un ensayo general. Lorca, el autor de la obra teatral y el autor de Gades, el autor de Gades, capturó varios hechos reales sucedidos en Níjar en 1928 en su texto en el cual se basa la coreografía de Gades. En Lorca la trama se desarrolla en un espacio atemporal de la cultura andaluza que no busca ser un melodrama folclórico sino más bien una tragedia con raíces folclóricas. A lo largo de los años, muchas de las representaciones de la obra han echado mano de imágenes que pertenecen a un imaginario extranjero exótico que denuncia Saura y que Gades supo evitar en su versión. Entre los aspectos de la versión cinematográfica que podemos resaltar en relación a esta visión crítica de las representaciones nacionales, destaca la doble naturaleza del personaje de Gades. Por un lado, Gades representa al autor dentro de la narración, ya que él es el que crea el espectáculo de danza basado en la obra teatral de Lorca. Por un lado, Gades representa al autor dentro de la narración, ya que él es el que crea el espectáculo de danza basado en la obra teatral de Lorca. Por otro lado, también es un coreógrafo que danza y, por lo tanto, ha asimilado las convenciones que sostienen la relación entre espectador y actuación. Esta doble naturaleza del personaje nos ayuda a pensar la trama como perspectiva y no como verdad universal, reflejando así la denuncia que Saura hace de cierta imaginería nacional, tomada como esencia irrefutable que define lo español. La segunda colaboración de Saura con Gades se materializó en Carmen, de 1983, que continúa en la línea de crítica de las bases políticas y culturales de lo español. El material narrativo del que parte Saura pretende también desenmascarar la falsificación romántica de imágenes nacionales. Para ello, el realizador comienza analizando la fuente más antigua de Carmen, la novela homónima de Merimé, que según el cineasta aragonés muestra un conocimiento de España mayor que el de muchos de los críticos de la novela. La ópera de Bisset es, sin embargo, aún basada en la novela de Merimé, una simplificación de la misma y ha sido, desafortunadamente, más influyente en la construcción de mitos nacionales. La trama de Saura y Gades se desarrolla alrededor de estas dos concepciones de Carmen, una más o menos auténtica y la otra basada en clichés exorbitados. La Carmen de Bisset, por ejemplo, ignora el personaje de un académico francés que, fascinado por la exótica Andalucía, se hace amigo del personaje de José y más tarde conoce a Carmen, la amante de éste. Esta es la base de la narración de Saura, hacernos conscientes de la artificiosidad de la narración a través del personaje de Antonio Gades, el bailaor que intenta escenificar la propia narración de José. El francés es un narrador intradiegético cuya presencia en la trama nos hace más conscientes de la naturaleza de ésta como perspectiva y no como verdad absoluta. En la tercera entrega de la trilogía, El amor brujo, la cultura del flamenco ocupa una posición más central que en las películas anteriores. El flamenco no es ni mucho menos el centro de la cultura española. Es más, su consideración como música y cultura, que representa a todo el país, tiene mucho que ver con la explotación estereotípica de los románticos extranjeros y la imagen exótica del país promovida por el Ministerio de Información y Turismo de Franco en los años 60 que mencionamos antes. La partitura original del compositor español Manuel de Falla fue un encargo para un espectáculo de danza de Pastora Imperio, una afamada bailaora de flamenco de las primeras décadas del siglo XX. Falla buscó inspiración en las tradiciones musicales y culturales de Andalucía, buscando además crear una pieza para mayor gloria de Pastora Imperio como cantante y bailaora. Falla buscó inspiración en las tradiciones musicales y culturales de Andalucía, buscando además crear una pieza para mayor gloria de Pastora Imperio como cantante y bailaora. Para ello, la partitura se nutre de auténticas canciones gitanas, así como de las melodías originales de Falla. El músico buscaba la integración en su obra de una auténtica tradición cultural española, la de la cultura gitana, que incluso para muchos españoles es solo una cultura marginal. Este es el punto de partida de la colaboración de Saura y Gades. A la partitura de Falla, de unos 27 minutos, Saura y Gades le añaden, al estilo de la producción de Pastora Imperio, canciones gitanas auténticas. La trilogía fue inmensamente valorada en España y en el extranjero. Bodas de Sangre ganó un premio especial en el Festival Internacional de Cine de Canes de 1981. Carmen fue nominada en la categoría de Mejor Película Extranjera en la ceremonia de los Oscars de 1984. El amor brujo fue la película que cerró el Festival de Canes de 1986 y la que inauguró el Festival de Múnich. Las tres se mostraron completamente en el Festival de Cine de Montreal, en el cual Saura recibió un premio especial de jurado por la trilogía. Aparte de su predilección narrativa por la Guerra Civil y el periodo de posguerra, Saura ha mostrado también gran interés por los siglos XVI y XVII. Aquí enmarcamos dos películas, El Dorado, de 1988, y La Noche Oscura, de 1989. La primera trata sobre las desventuras del sangriento conquistador Lope de Aguirre, cuya rebelión contra la corona española y su búsqueda de El Dorado, la legendaria ciudad de oro perdida en el Nuevo Mundo, ya habían sido filmadas por Werner Herzog en 1972 en Aguirre, la ira de Dios. La segunda nos cuenta las tribulaciones del reformador carmelita y poeta místico, autor de los poemas Noche Oscura, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva, San Juan de la Cruz, que es encarcelado por miembros de su orden que vieron en sus actividades un cuestionamiento de su autoridad en La España del Imperio, de Fernando II. Si en sus películas, durante el franquismo, Saura se había dedicado a denunciar la falta de memoria histórica de la España oficial, con sus discursos triunfalistas y parciales, lo que le empuja a narrar estas nuevas historias es una búsqueda del origen de tales discursos, de la construcción sesgada de lo español. Son aquellos momentos de la historia del país en los que podría haber habido una alternativa a la ideología represiva que luego representaría el franquismo. Conjunturas históricas en las que habría sido posible incentivar un humanismo español en contraste con la idea católica beligerante del imperio. De esta manera, narrando las historias de rebeldes contra la ortodoxia del imperio de Felipe II, el director aragonés intenta delinear una tradición cultural española alternativa. El Dorado, de 1988, se convirtió en su momento en la película más cara del cine español. Producida por Andrés Vicente Gómez, se rodó en Costa Rica en 1987. En 1990, Saura rueda Hay Carmela, adaptación de la obra teatral de José Sanchís Sinisterra. El filme trata de un grupo de actores, Carmela, Paulino y Gustavete, interpretados respectivamente por Carmen Maura, Andrés Pajares y Gavino Diego, que actúan para el bando republicano durante la Guerra Civil. Por error, acaban en la zona nacional, el bando de Franco, y son hechos prisioneros. A cambio de su libertad, se ven obligados a representar una función en contra de la república. Es la primera vez que Saura trata el tema de la guerra civil con humor. La película toma su título de la canción homónima originada en la guerra de la independencia contra Napoleón y que más tarde fue adoptada por los soldados republicanos y la brigada internacional durante la guerra civil. Dos películas, Goya en Burdeos, de 1999, y Buñuel y la mesa del rey Salomón, de 2001, completan esta sección dedicada a las ficciones históricas de Saura. En ellas, el director tiene la oportunidad de soñar las vidas de dos de los artistas que más admira. El pintor aragonés Francisco José de Goya y Lucientes, que nació en 1746 y murió en 1828, uno de los primeros artistas modernos españoles y considerado como una de las figuras más influentes de la pintura mundial, y el director de cine Luis Buñuel, también aragonés, uno de los más grandes y creativos cineastas del séptimo arte. En el primer filme, asistimos a una reflexión sobre la memoria en la que los recuerdos se mezclan con la propia imaginería del pintor. La historia comienza con el pintor a sus 82 años, exiliado en Burdeos, con la última de sus amantes, Leocadia Zorrilla de Weiss. Goya cuenta a su hija Rosario los momentos más relevantes de su vida en los que se mezclan el amor, la política y el arte. Dice Saura con respecto a su película y su personaje. El cine es el medio más preparado para mezclar la memoria, el tiempo y la realidad. A Goya le tocó ser testigo y parte de un país donde la intolerancia, la enfermedad y la guerra formaban parte de lo cotidiano. No sé si hay un testimonio más fehaciente de la guerra que sus grabados. No hay en ellos sentimentalismo ni ternura. Solo una mirada tremenda que trata de expresar los errores que vivió o que imaginó. Con el increíble Vittorio Estoraro a cargo de la fotografía, Goya en Burdeos se convierte en una experiencia visual inigualable, en la que la cámara se mueve a través del espacio y del tiempo con soltura incomparable. En Buñuel y la mesa del rey Salomón, de 2001, Saura homenajea a su amigo y admirado realizador cinematográfico, Luis Buñuel, que considera uno de los referentes de su concepción artística cuando dice en una entrevista con Juan Cruz El paso del tiempo y sobre todo la memoria, el juego de la memoria, las imágenes. Me han interesado mucho el paso del tiempo y sobre todo la memoria. El juego de la memoria, las imágenes. Me ha interesado mucho y además creo que ese mundo me lo descubrió Luis Buñuel. La gente piensa en Buñuel como un surrealista, pero hablando con él enseguida te dabas cuenta de que era en realidad el puente entre un pasado del ideario español y la modernidad. Me enseñó el juego de intercambio de personalidades que está en Cervantes. Eso me ha interesado mucho. Por eso en mis películas casi nunca se narran las cosas directamente, sino indirectamente. Y no siempre por la censura. Me enseñó el juego del intercambio de personalidades que está en Cervantes. Eso me ha interesado mucho. Por eso en mis películas casi nunca se narran las cosas directamente, sino indirectamente. Y no siempre por la censura, sino porque a mí me parece que es el recurso narrativo que puedo utilizar. Porque es más enriquecedor e incluso más interesante. Buñuel y la mesa del rey Salomón cuenta una historia ficticia en la que Buñuel imagina, ya al final de su carrera, una película que le hubiera gustado rodar con el poeta Federico García Lorca y el pintor Salvador Dalí, basada en la leyenda de la mesa del rey Salomón, que muestra toda la cronología del universo desde la creación hasta el apocalipsis. Vamos a hablar ahora sobre la colaboración de Carlos Saura con el director de fotografía Vittorio Estoraro. Vittorio Estoraro nació en Roma, en Italia, en 1940, y es uno de los más importantes directores de fotografía del cine mundial. Su carrera comenzó en Italia colaborando con numerosos directores, entre los que se encuentra Bernardo Bertolucci. Apocalipsis Now, de 1979, de Francis Ford Coppola, fue su primer filme norteamericano. Entre sus obras más destacadas se encuentran El conformista, de 1970, El último tango en París, de 1972, Novecento, de 1976, o El último emperador, de 1987, dirigidas por Bernardo Bertolucci, y Tango, de 1999 y Goya en Burdeos, de 1999. Entre sus obras más destacadas se encuentran El conformista, de 1970, El último tango en París, de 1972, Novecento, de 1976, o El último emperador, de 1987, dirigidas por Bertolucci, y Tango, 1998 y Goya en Burdeos, 1999, de Carlos Saura, entre muchas otras. Estoraro ha reconocido que hacer películas con Saura ha sido un verdadero reto para su profesión. Como él dice, ha aprendido a ver la imagen cinematográfica de una manera más abstracta. Flamenco, de 1995, inicia una estrecha colaboración entre Estoraro y Carlos Saura, que se extenderá por años. El mencionado título es considerado uno de los documentales. La película incluye actuaciones de algunos de los más celebrados cantantes, bailadores e instrumentistas del género, como Paco de Lucía, Joaquín Cortés, Manolo Sanlúcar, Lole y Manuel, La Paquera de Jerez, Fernanda de Utrera, José Menese, Enrique Morente, José Mercé, Farruco y Farruquito, María Pagés y muchos otros. El mundo del flamenco es mostrado en un espacio cerrado, en el que Estoraro introduce el color como elemento dramático. Tango, 1998, nos traslada a Argentina en una exploración de este género musical. Carlos Saura creció con los tangos de Carlos Gardel e Imperio Argentina y lo recuerda como parte integral de su infancia. Este género era muy popular en la época de la Guerra Civil. La película, como también el filme Carmen, integra narraciones con las actuaciones de figuras destacadas del tango. Es la historia de un hombre abandonado por una mujer que está preparando una película sobre este estilo musical. A medida que la trama se desarrolla, ésta se mezcla con actuaciones. Tango también hace alusiones a los crímenes de la dictadura de Videla. Al parecer, los torturadores del régimen solían poner tangos a un volumen muy alto durante sus torturas. Se ha dicho también que Saura y Estoraro crean imágenes que representan el mundo del tango como una confluencia de elegancia, erotismo y peligro. El escritor y guionista Ray Loriga se encargó del guión del séptimo día de 2004. La película está inspirada en el crimen de Puerto Urraco, una localidad extremeña en la que en agosto de 1990 estallaron los odios de décadas entre dos familias enfrentadas. Nueve personas murieron y doce más resultaron heridas. Más destacables son los filmes sobre música y danza que Saura ha continuado rodando en los últimos años. Iberia, de 2005, homenaje a la suite homónima obra maestra del compositor Isaac Albéniz en el primer centenario de su composición, recrea doce piezas musicales de diferentes partes de España. Como hizo en Carmen o tango, Saura nos invita a asistir a lo que ocurre también fuera de las actuaciones. Así, vemos a Sara Varas, Antonio Canales, Manolo Sanlúcar, Miguel Ángel Berna o José Antonio Ruiz en sus ensayos y cómo van construyendo el espacio y el contenido del espectáculo. El flamenco, la danza contemporánea, el baile español y el ballet clásico se dan cita en esta obra colorista y precisa. En una entrevista en relación al estreno de la película, Saura expresó en el diario El País sus razones por las que ha continuado haciendo películas sobre música. El musical, dice Saura, ha sido el descubrimiento de la libertad. En el cine de ficción estás ceñido al argumento y a los personajes. Hay una lógica que es la que impera. Sin embargo, en este género pones la cámara donde quieres. Tienes delante a los artistas y lo interpretas con la cámara y el sonido. Pocas veces he visto tanta intensidad como cuando he rodado estas películas. Los artistas han demostrado una profesionalidad admirable. Ponen una entrega y un amor en lo que hacen que me emocionan. En 2007, Saura estrena Fados, una coproducción con Portugal que muestra las muchas variaciones de este género musical portugués que parece haber surgido de los barrios pobres de Lisboa a comienzos del siglo XIX, aunque hay teorías que remontan su origen a la influencia árabe en la península ibérica. La palabra fado significa destino. Aunque el fado no tiene una estructura rígida ni un contenido obligatorio, este género se define popularmente por un tipo de música melancólica que un solista canta acompañado normalmente por un solo músico. Junto con homenajes a figuras clásicas del fado como María Severa, Alfredo, Marceneiro o Amalia Rodríguez, el director aragonés nos ofrece formas musicales y de danza de las antiguas colonias de Portugal, reflexionando sobre el origen y la evolución del género y mostrando las muchas variedades del mismo más allá de definiciones convencionales. Las actuaciones tienen lugar en un escenario dividido por paneles que sirven a veces como pantallas de proyección. Otras obras recomendadas del realizador son Yo, Don Giovanni, de 2009, una coproducción hispano-italiana sobre un conocido letrista de Mozart en el siglo XVIII y flamenco-flamenco, de 2010, considerada la obra maestra de las películas musicales de Saura en las que vuelve a trabajar con Storaro. Y termina aquí el módulo sobre Carlos Saura, parte II. Muchísimas gracias.